Esta semana en Colombia fue particularmente violenta y triste en términos de la violencia criminal y política. Se registraron masacres en San Diego, donde ocho jóvenes fueron asesinados, en Recarte, en el mismo departamento de Nariño, donde tres personas fueron asesinadas, en Llorente, un corregimiento rural de Tumaco, donde tres personas fueron asesinadas y dos más desaparecidas, en Arauca, donde cinco personas fueron asesinadas, en el Tambo, en Cauca, donde seis personas fueron asesinadas y luego en la Guayacana, otro corregimiento rural de Tumaco, donde seis personas fueron asesinadas. Estos hechos han hecho que varias personas hayan afirmado que hemos vuelto a la violencia del pasado, que hayan vuelto las masacres. Pero ninguna de estas afirmaciones es cierta. Las masacres nunca se fueron. Si se disminuyeron entre 2015, 2016 y 2017, el número de masacres era mucho menor de lo que era incluso en el 2010. Sin embargo, desde el 2018, el número de masacres y la cantidad de víctimas de estas masacres vienen en aumento. Al mismo tiempo, las lógicas de estas masacres y esta violencia en distintas regiones de Colombia no responden a las mismas lógicas que existían hace 15, 20 años. Las masacres de las AUC respondían a una estrategia nacional de enfrentarle y quitarle territorio a las FARC a través de esta forma de violencia. Sin embargo, hoy en día, estas masacres y las dinámicas de violencia económicas y políticas alrededor de ellas son supremamente locales. En el caso de Nariño, hay un enfrentamiento en la zona rural de Tumaco, en partes del municipio de Barbacoas y otras, pero no pasa de ahí en estos casos. En el sitio de El Tambo, donde fue la masacre, en el municipio de Argeria y Empatía, hay otra disputa, también local, entre varios grupos armados, que tampoco pasa de ahí. Son supremamente locales y los actores y su alcance también son supremamente locales porque en general no responden a jerarquías nacionales. Al mismo tiempo, lo que ocurre y lo que nos da este contexto es que el acuerdo de paz con las FARC fue con las FARC. El conflicto armado en su totalidad no terminó. No hubo un acuerdo de paz con el N.E. ni con las AGC. Al mismo tiempo, hubo una desregulación de economías ilícitas y de la vida política y social en estas partes del país que estos nuevos grupos, muchos de ellos desidencias de las FARC, buscan llenar. El caso de Arauca es muy disidente en ese sentido. La desidencia de las FARC parece que ejecutó esta masacre contra unas personas que acusaba de haber robado ganado, e incluso hizo un juicio revolucionario. Pero en el caso de Cauca, sin duda hay un elemento narcotráfico, dado que la zona de Argelia y El Tambo es una zona con altísima concentración de coca e incluso de cocinas de cocaína. Sin embargo, hay un elemento político al mismo tiempo, pues estos grupos armados, el Carlos Patiño, unidad de ciencias de las FARC, el ELN y la segunda Marquitalia, están buscando ganar legitimidad y autoridad frente a la población civil, lo cual implica que no solamente es esto una pelea económica, sino también una política y social. Y esos espacios políticas, económicas y sociales siguen existiendo en el país, en parte porque el Estado no ha sido capaz de llenarlos, no ha sido capaz de entrar y regular la vida social de las personas ahí y la vida económica. Y esto es en parte porque las políticas de seguridad no son clases, son reactivas en el mejor de los casos y no buscan prevenir esos frotes de violencia. Desde incluso desde la firma del acuerdo de paz con las FARC, los distintos planes, Victoria, Horus, e incluso hasta cierto punto en las zonas futuras son planes que están muy elaborados en papel pero son difíciles de identificar su implementación en el territorio. En zonas que no son zonas futuras hoy en día, como es el Cauca, por ejemplo, no está clara cuál es la política de seguridad que se implementa ahí. Al mismo tiempo, lo que sí se puede identificar es que sigue una dinámica, sigue una estrategia de acabar a través de o matar o capturar blancos de alto valor, es decir, los distintos líderes de esos grupos armados. Sin embargo, la fuerza pública parece que equivale a atacar a esos grupos con proteger a la población civil y no son lo mismo. Entonces, cuando se captura o se mata a un líder de un grupo armado, el Estado no logra ni ejecuta una estrategia clara de tomar y controlar ese territorio, ni en lo militar, ni en lo policial. Y hasta que no haya un claro elemento de protección de la población civil como el corazón de la política de seguridad, creo que va a ser difícil ver que estas dinámicas cambien al futuro.